¿Qué son los talleres de estimulación cognitiva? La idea es que la familia también de aquellas personas, porque es un factor importante, que tengan en cuenta si algún familiar tiene algún tipo de olvido o alguna habilidad disminuida, ya sea atención, motriz o de memoria, que puedan también acercarse y consultar.